El último informe de planeación nacional sobre el desempeño fiscal del año 2012 para municipios y gobernaciones da cuentas que el municipio de Palmira ocupa el puesto número 9 en relación a los 42 municipios del Valle y el puesto 149 a nivel del país, lo cual implica que en comparación con el año 2011 se nota un descenso de 5 puestos a nivel departamental y de 56 puestos a nivel nacional. Los ítems abordados para determinar el desempeño fiscal están relacionados con autofinanciamiento de gastos, respaldo de servicios en la deuda, dependencia y transparencia, regalías, generación de recursos propios, magnitud de la inversión, capacidad de ahorro. En el indicador de desempeño fiscal, el porcentaje fue de 74.86%, lo que significa que en el año 2012 el municipio presentó menos acciones que dieran puntajes significativos en los ítems como salud y educación, además de deudas contraídas con la banca, las cuales no se tenían en el año 2011. Sí.